José Canales Villatoro, vengo del municipio de Jocuaitique, aquí en la zona norte de Morazán. Coméntenos, ¿qué le ha parecido esta actividad de la policía? Pues me ha parecido un excelente evento que ya al que participo por dos años consecutivos, donde puede la comunidad estar de la mano con la autoridad y conociendo los esfuerzos, el trabajo y los avances de la corporación en el departamento. Coméntenos algunas experiencias positivas que haya tenido usted con la policía en su municipio. Por ejemplo, en mi municipio la modalidad de la policía comunitaria ha contribuido en gran manera al acercamiento de la sociedad, sobre todo de los jóvenes, con la policía, dando más confianza entre la autoridad y la juventud. Y son esfuerzos que también llevan complementos como deportivos y que también benefician en el sano entretenimiento de la juventud. Entonces, ¿cómo evalúa el trabajo policial en el departamento? De manera general, el esfuerzo de la Policía Nacional Civil en el departamento en los últimos años lo estamos viendo como de muchos avances, menos problemas, más seguridad, y lo vemos positivo. Le visito del Instituto Nacional, 14 de julio de 1875, del INGO. Mi nombre es Ana Milagro Rivera Cruz. Coméntenos, ¿qué le ha padecido esta actividad que ha desarrollado la policía? La rendición de cuenta la he venido observando de más de seis años y se le ve el trabajo arduo que ha manejado y está dando muchos resultados positivos. ¿Cómo evalúa el trabajo de la institución policial en el departamento de Moración? A pesar del poco recurso policial que se manejan y las dificultades en muchas áreas, se puede decir que le está dando el abasto para las situaciones que se presentan cada día. ¿Estaría a favor que se continúe desarrollando este tipo de actividades? Claro que sí, porque ellos están dando lo que es la cuestión de la seguridad, la capacidad para trabajar con la población, digamos, civil, y esto pues nos empodera también en los centros escolares porque hablamos en el área de prevención, la cuestión de la liga atlética policial. Es muy bonita el área de trabajo de ellos, de básica, porque es ahí donde hay que apostar en la niñez y pues en la adolescencia pues están con diferentes temas de prevención y eso ayuda mucho al fortalecimiento en la cuestión de la juventud y ya van más preparados para enfrentarse a la sociedad que no está nada fácil. ¿Podría decirnos qué demandas o qué situaciones considera usted que hay que mejorar? A nivel policial, que lo observamos como instituto, quizás el fortalecimiento en los elementos y dotarlo de equipos, equipos que fortalezcan cuando se dé un ataque de disparos entre grupos que a veces van en contra. Entonces dotarlo de equipos y de entrenamientos y que le den mayor seguridad también a la familia de ellos porque muchas veces se observa que es un solo cuerpo y la gente queda desprotegida. ¿Nombre y la ronda en la oficina? Mi nombre es Jorge Leonel Blanco Amaya y vengo de Villa Rosario. ¿Cométenos qué le ha parecido este tipo de actividad que desarrolla la policía? Bueno, pues para mí es muy... o sea, me siento muy bien con ese aspecto porque nos ayuda a prevenir muchas cosas, ¿me entiendes? Entonces, para mí es ese trato porque vemos que estamos avanzando en la cuestión de la prevención con respecto a la juventud. ¿Qué demandaría usted a la policía en su municipio o en su comunidad? Bueno, pues no más como decirle... Claro, en nuestro municipio no tenemos puesto policial, pero sería un poquito más quizás hacer el esfuerzo más en ir quizás a patrullar o andar más, muchas más, más, más veces. Entonces eso sería muy importante, ¿verdad? Para que, gracias a Dios, en nuestro municipio, pues gracias a Dios es sano. No hay pandilleros, no han habido homicidios de ninguna índole y eso me siento más que orgulloso, pero claro, hay que prevenirlo porque sería mejor antes, ¿me entiendes? ¿Cómo evalúa entonces el trabajo de la policía en este territorio? Bueno, gracias a Dios muy bien. Yo creo que está bien, excelente. No más puedo decirles eso, nada más que hay que hacerlo más frecuentemente. Más que todo por prevención, no porque quizás hayan problemas, pero entre más haya presencia policial, pues la juventud se siente un poco más, no sé, menos agruparse o lo que sea ahí, ¿me entiendes? Regalame tu nombre y de dónde vas a visitar. Vengo del Instituto Nacional 14 de Julio de 1835. Mi nombre es José Rafael Rubio Flores. Comentando, ¿qué te ha parecido este foro de participación ciudadana en el Centro de Cuentas? Bueno, este foro de rendición de cuentas ha sido un proyecto muy importante que ha desarrollado la Policía Nacional Civil, ya que ha tomado en cuenta a la comunidad y a algunas instituciones. Por ejemplo, ha ayudado mucho a la población. Por ejemplo, tenemos lo que es menos homicidios, menos capturas que han tenido y también a la vez están ayudando con el proyecto que tienen del deporte de atletismo, que están ayudando a muchos jóvenes a su desarrollo y poder practicar deporte y no buscar cosas malas, porque por medio, cuando ellos no tienen nada que hacer, se ponen a pensar cosas que no convienen, se meten a grupos pandilleriles y ya con este proyecto que desarrolla la Policía Nacional Civil, los ayuda mucho a los jóvenes para distraerlos un poco. Comentando un poco, ¿qué demandarías vos a las instituciones y a la Policía en específico de cara al futuro y tener mejores perspectivas de vida en tu municipio? Bueno, para tener un mejor futuro, se necesita además que la Policía Nacional Civil se mantenga más unida y puedan participar más en las comunidades, mantenerse más para tener mayor seguridad en cada municipio, porque la Policía Nacional Civil brinda lo que es mucha seguridad, así ya hubiera menos delincuencia, entre muchas cosas más. Regálame su nombre y a dónde lo hiciste. José Alfredo Fuentes Pacheco, del municipio de Lolo Tuquillo, departamento de Morazán. ¿Qué cargo o qué función desempeño usted ha dentro del municipio? Por el momento estoy como alcalde municipal. Coméntenos, ¿cómo valora o qué impresiones tiene de lo que ha visto del foro de participación y de la elección de cuentas que está llevando a cabo la Policía? La verdad está bien, yo lo veo anteriormente, vine hace unos años atrás y yo creo que se ha avanzado bastante, y eso es muy importante que la población tenga conocimiento del trabajo que está haciendo la PNC. Con miras al futuro, ¿cómo ve usted su municipio y la presencia policial? Mire, espero que mejore, que es lo más importante para la población. Ha mejorado bastante, pero uno siempre quiere mucho más, a ver, porque en realidad, como dijo anteriormente, el muchacho ahí que es del municipio de Lolo Tuquillo, mencionó que iniciamos, hace tres años se inició con 13 agentes policiales, y ahorita ha bajado, pues de 13 bajamos a tres, le quitamos, como ya no son 13, sino que tres, y eso como que es, en vez de ir para adelante, vamos para atrás. Yo pienso que si seguimos de, como se inició, vamos a mejorar mucho más, porque apenas iniciamos, la verdad, hubo un cambio bastante, hasta el momento, pues estamos bien, ha mejorado bastante lo que es Lolo Tuquillo, pero no es esperar de que, pienso yo que el trabajo, pues en eso ha disminuido, que, como dije anteriormente, pues habían 13 y ahora solo tres, yo pienso que en eso sí estamos fallando, pero por el momento, para mí, me siento, como dije, contento, porque han hecho un buen trabajo lo que es, desde que llegó la PNC a Lolo Tuquillo. ¿Considera usted oportuno que la policía abra estos espacios a la ciudadanía? Sí, es muy importante para que vengan así como el joven que estuvo ahí, verdad, que dijo, el sentir de cada ciudadano, es muy importante. ¿Qué recomendación dejaría usted a las autoridades, tanto policiales como de otro tipo, en su jurisdicción? Bueno, lo que yo recomendaraba más que todo, por el momento, es que trabajáramos igual, así como el inicio, pues con 13 agentes y otra cosa, es tener una patrulla, pues bastante, que esté mejorcita, porque la que tenemos ahí ya la he reparado como en dos ocasiones, de parte de la municipalidad, la hemos reparado nosotros y pues ahí estamos como tratando de ayudarles también colaborando ahí con lo que es la renta de la casa, la energía eléctrica, todo eso se les da, aunque sea lo básico, verdad, pero en eso es lo único que a mí me gustaría, pues que mejoraran el personal y también lo que es la patrulla, que no, prácticamente lo que tenemos ahí no es de ahí, sino que es de otro municipio, no lo las prestan, pero en el momento que está buena, ellos la utilizan y cuando no sirve, pues nos toca nuevamente arreglarla a nosotros y les gustaría algo que fuera específicamente para el municipio.